El choque entre Iván Ruiz y Santiago Matías Salofoque se fue a otro nivel. Y si estamos hablando de esto es porque se convirtió en un tema estrictamente político. Miren cómo, por ejemplo, Iván pasa de ser productor en el sector privado, por demás exitoso, a dirigir el principal o el único canal de televisión que tiene el Estado. No sé, ignoro si Iván Ruiz tiene injerencia en las emisoras porque hay que decir, bueno, como lo decía su nombre antes, Radio Televisión Dominicana, luego puede ser TV bajo la dirección de Ramón Colombo, pero bueno. O sea, tiene varias emisoras de radio que, repito, no sé si Iván Ruiz también está encargado de esa parte. Pero bien, el punto es que Iván pasó de ser productor a ser burócrata. No importa que esté dirigiendo algo que está en su ámbito porque es audiovisual, como él viene del sector privado, él es un burócrata. Y una vez ahí, pues, obedece a la dinámica política. No puede hacer nada, hay que decirlo, no puede hacer nada que contrario al presidente. Tiene que cuidarse porque incluso sus acciones personales pueden ser capitalizadas por la oposición si comete algún error. O sea, que es un asunto más político que profesional. Pero ¿qué pasa? Que Santiago Matías está desesperadamente buscando hacer ese crossover que lo lleve a un sitial de influencia a nivel político. Por más chachara que él hable, lo que él quiere para sí es eso. Deshacerse del mote de la farándula y que su opinión ya esté en el mismo nivel de la de un Julio Martínez Pozo, un Ricardo Nieves, un Domingo Paez. Eso es lo que busca los poques. Pero en esa misma línea se da entonces el choque con Iván Ruiz. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en el imaginario de Alofoque, aunque usted se ría de esto, él entendía que él perfectamente podía ser el director de Certebe. Y aquí en particular no voy a entrar en si él era idóneo para ese cargo, sí o no. Como gerente de Certebe, yo diría que de repente Santiago Matías podía sorprender y hacer algo sumamente interesante. No podemos subestimar a este espécimen que ha demostrado, nos gusta o no, ser exitoso en lo que él hace. Esa es una realidad. Pero bueno, entonces, pero le ponen a Iván Ruiz como director general de Certebe. Cargo que Alofoque quería ocupar. ¿Ustedes recuerdan aquella campaña que se dio contra Iván Ruiz durante semanas? Que todo lo que hacía Iván Ruiz era objeto de blanco de crítica. Bueno, pues, Iván Ruiz en su foro interno entiende que esa campaña vino por parte de Alofoque. Eso es lo que él entiende. O sea, la gente cercana a él, mira, eso es Santiago Matías que está atrás de eso, porque él quiere este cargo. Él te quiere hacer saltar del cargo porque en su cabeza él entiende que Luis Abinader tiene que colocarlo a él al frente de eso. Oigan bien, pero entonces, ahora viene otra campaña contra Alofoque. Y Alofoque explota, ya ustedes saben, con los improperios de siempre, ¿no? Y cuando se dirige a Iván Ruiz le dice de todo. Le dice de todo, ¿eh? Bueno, sopea el piso en cuanto a términos soeces con Iván Ruiz. Y luego alude a Iván como la persona que está detrás de su campaña. O sea, Iván Ruiz está en contacto con Capricornio. Iván Ruiz está en contacto con Brea Frank. Y otros elementos, ¿no? Bueno, Ruiz no incorporarán. O sea, es que él, Alofoque, está acusando a Iván Ruiz de ser el cerebro detrás de su campaña. Pero yo dije antes de, Iván entiende que Alofoque estaba detrás de su campaña. Iván, ¿eh? Entonces yo me digo, ciertamente, si Alofoque estuvo detrás de la campaña contra Iván Ruiz, no es que Iván esté contra Alofoque ahora. Es que, si eso es cierto, que lo puedo creer sin problema, Alofoque, por aquello de el ladrón juzga por su condición, sospecha ahora de que quien está detrás de eso es Iván Ruiz, a razón de que él estuvo detrás de la campaña contra Iván. Se está, con esa acusación, autoincriminando. Oye, qué interesante esto. Independientemente, o paralelo a que esté o no Iván detrás de eso, en efecto, la acusación que hace Alofoque de que es Iván quien está detrás de él, lo que hace es avalar y confirmar la sospecha de que, en su momento, quien estuvo detrás de la campaña contra Iván Ruiz era el mismo Santiago Matías Alofoque. ¿Y por qué este choque? Bueno, este choque se dio por lo que dije al principio. Iván Ruiz, en el momento que aceptó ese cargo, se metió en el ámbito político. No hay forma de salvarse de eso, a no ser que o renuncie o lo quiten. Pero él, por lo visto, está dispuesto a aceptar eso, ¿no? Ese trajín. Y Alofoque ya tiene años en eso. Tiene años tratando de hacer que se le tome en serio a nivel de opinión pública en términos políticos. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la base que él tiene de millones y millones de seguidores, de millones y millones de visualizaciones al mes, eso es ciertamente un arma política. Y el ejemplo a seguir de Santiago Matías es saber que, en su mejor momento, la Z-101 facturaba entre 30 y 40 millones de pesos mensuales solamente por el peso de las opiniones políticas que en ese medio se emitían. Eso es lo que quiere emular Santiago Matías. Entre 30 y 40 millones de pesos mensuales, señores, que lo que hacen básicamente es eclipsar, oigan bien, eclipsar sus ganancias en YouTube. Eso es lo que hay detrás del enfrentamiento entre Iván Ruiz y Santiago Matías Alofoque. Ahora bien, el propio Alofoque, queriendo ningunear e imponerse a Iván Ruiz, dijo algo que yo voy a someter aquí. Oigan bien esto, oigan esto a la audiencia. La pregunta. Él dijo que ha tenido más éxito que Iván Ruiz. Santiago Matías dice que ha tenido más éxito que Iván Ruiz. Es interesante, porque sin duda Iván Ruiz también ha sido muy exitoso. La pregunta es que lanzo a la audiencia. ¿Quién ha tenido más éxito en el mundo del entretenimiento? Santiago Matías Alofoque o Iván Ruiz. Opina usted. Déjeme el comentario debajo, ¿no? De la sección para esos fines en este video. Vamos a ver. Vamos a hacer una encuesta. ¿Quién ha sido más exitoso? Iván Ruiz o Santiago Matías Alofoque, señores. Respongan. Pero que quede claro, ¿eh? Que quede claro que este choque es político. Yo no sé. No voy a, digamos ahora, a echarle leña a todo esto. Yo digo que yo me mantengo aquí. A mí no me interesa entrar en el ámbito político. Yo estoy tranquilo. Pero miren ahora lo que se acaba de ganar Iván Ruiz. Alofoque. Alofoque detrás de él. Aunque, caramba. Hay quienes van a pensar que sí. Que es Iván quien está detrás del ataque a Alofoque. Pero, la gente de Iván entiende que cuando se trató de calentar su nombre de cara al presidente para que lo quitaran, quien estaba detrás de eso era el propio, señores, el propio Santiago Matías Alofoque. En todo caso, lo que les tiene que quedar claro es que lo político, o más bien la política, nos lleva a eso. Santiago Matías necesita otros proyectos un poco más serios que esto no es radio, para comenzar a posicionarse a nivel del mercado de la opinión política. Porque es difícil, es difícil que él, con ese temperamento que tiene, que daña las cosas, ¿no? Con sus palabrotas. Es difícil que él pueda ocupar ese lugar. Y usted dirá, pero, ¿Alvarito lo logró? Bueno, pero es que Alvarito, antes de él, Alvarito era reconocido como un gran intelectual dominicano. Entonces, le precedía un respeto. Oiga bien, le precedía un respeto a Alvarito, el campeón nacional de ajedrez. Alvarito, el cronista de cine, el cronista deportivo de farándula, y luego de comentarios históricos, etc. Alvarito, el periodista más versátil, etc. ¿No? Le precedía todo eso. Y esto no es discriminación hacia Alofoge. Es simplemente extrayendo cuál es el aspecto que hace que, amén de que Alofoge le caiga atrás a Alvarito en los O.S., no logre posicionarse en cuanto al respeto. Bueno, pues, por lo que el portento intelectual que le precede a la otra figura, Ida, ¿no?, a sus 83 años. Y eso es interesante porque después de él despreciar el conocimiento, después de él desdeñar eso, ahora que él quiere hacer el crossover, es precisamente la carencia, la falencia, la ausencia del conocimiento intelectual que él desdeña. Eso, eso es lo que le hace falta para terminar de descollar y hacer el crossover. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, comenta estos contenidos, dale like y compártelos. En pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361 ¡Gracias!